Comisario Mayor, Enzo Ollo, jefe de la Comisaría Segunda. ¿Qué fue lo que sucedió en la madrugada de las fiestas en el sector de las 200 viviendas? A las 4.20 horas, alertan sobre un accidente de tránsito en intersección de las calles Bonador Paz y Pontón, Río Negro, esta ciudad. Inmediatamente se dirige un móvil. Cuando llega, se encuentra en un escenario con deselance fatal, un escenario trágico en el cual se observa una moto con evidente signo que había impactado contra una columna que sostiene las 200 viviendas, la estira de las 200 viviendas, y al su lado tendía una persona de sexo masculino. Inmediatamente se requiere el servicio de emergencia, puntualmente la ambulancia y el hospital. Una vez que llegan ellos, constatan el deceso de esta persona, que él mismo se hace encontrar sin vida. En consecuencia, el personal policial procede a realizar las distintas tareas de rigor para este tipo de casos con colaboración de policía científica. Independientemente de ello, las distintas tareas investigativas que se hicieron, se pudo establecer que esta moto, en momentos previos, circulaba por Bonador Paz con sentido hacia la calle Marcosar a una gran velocidad. En algún momento, por causa que tratamos de establecer todavía, impactó contra la columna cayendo la moto y esta persona en el lugar. ¿Se sabe si el conductor está bajo efectos del alcohol? Por el momento, en el lugar no lo pudimos establecer. Eso queda sometido bajo la pericia de los análisis médicos. ¿Se sabe si este masculino se encontraba viajando solo o iba acompañado? No, pudimos establecer que esta persona, como dije recién, circulaba solo en la moto a gran velocidad.